Vengo a explicarte los cuatro elementos fundamentales para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz. No sufras más. Te traemos la mejor herramienta de aprendizaje del último siglo. Lo último en Tecnología Puntera, el blog de Darwin Confinante. ¿Sabes cuántos kilómetros hay de tu casa a la playa, verdad? Pero, ¿por qué todos nos entendemos al hablar de distancias o medidas? ¿Crees que esto ocurre desde la época de los dinosaurios? Descubre más sobre el sistema métrico decimal en nuestro fantástico apartado de matemáticas. Ser maestro requiere aprender. Y estás siempre buscando nuevas técnicas de enseñanza para tener siempre a los alumnos motivados e interesados. ¡Gracias!